¿Cómo? ¿Cómo? ¡Dejé! ¡Dejé! ¡Hola, bebés! ¡Abuela! ¡Hola, bebés! ¡Hola, bebés! ¿Por qué no grabas en tu casa? Mi mamá me está botando... ¡Mírense por dónde está el spot! Bueno, hoy estoy en casa de mi mamá, entonces voy a estar grabando aquí el video del día de hoy, que son preguntas sobre maternidad. La señora está en su cuna. ¡Ajá! ¡Ajá! Dile, dile a la gente. Ok. Dile a la gente, ¡no! Ok. Julieta se va con su abuelita. Porque si no, no podemos grabar preguntas sobre la maternidad. Y hay una cuanta respuesta. ¡Pues me la llevo! ¡Ah, mamá, y la música, la música! ¡Ya voy! ¡Buenas, bebés! Ustedes me hicieron muchas, 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 muchísimas preguntas sobre maternidad, así que se las voy a tratar de contestar todas, así que las voy a estar contestando lo más rápido posible para que me dé chance de contestarles todas las preguntas que ustedes tienen. Ella me dio niña, ¿está por qué no te vas a contar una peleta de la ña en la tarde? Porque lo que pasa es que dice la verdad es que como ayer en la casa no había estufa de gas y no puedo contar la ña y me di niña, le voy a decir la verdad es que lo que pasa... Yo sé que tienen muchas preguntas, yo cuando estaba embarazada también tenía muchísimas preguntas, de hecho, veía videos para saber qué comprar, qué, o sea, tuve una persona que fue mi ángel que me ayudó muchísimo y de verdad que sin ella yo no hubiese comprado nada ni sabría qué comprar la Julieta hasta el sol de hoy. Así que gracias, Lali, te amo. Ok, miren, les voy a leer las preguntas, pero primero me las tengo que pasar al teléfono de mi mamá. Gracias, ya va. Bueno, bebés, ya tengo las preguntitas que ustedes me hicieron por aquí, así que vamos a empezar con la primera pregunta que me hicieron, que es, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado a lo largo del proceso? Saludos. Igual, bebés, saludos, te amo. Yo creo que lo más difícil ha sido acostumbrarme a no dormir, o sea, yo no duermo nada. Primero porque Juli duerme con nosotros en nuestra cama, jeje. Y segundo porque se despierta muchísimo hacer varias tomas de leche en la noche. Creo que eso es lo más difícil, lo que más me ha costado. Ok, cuéntanos cómo te fue en tu parto y posparto. Mi parto fue lo más hermoso, lo más hermoso del mundo, les juro. O sea, fueron, yo creo que estuve literal pujando como 5 o 3 minutos, no pujé nada. O sea, todo esto gracias a esta señorita que les voy a poner por aquí, que se llama Blissful Mommy. Ella me ayudó muchísimo, muchísimo, es mi dula hermosa. Y de verdad que fue lo máximo, sin ella yo no hubiese podido dar a luz tan tranquila. De hecho, ustedes saben que yo no quería epidural y es gracias a ella. Pero bueno, al final no logré que no me pusieran epidural porque de verdad fue algo que no pude controlar. Pero el parto fue lo más hermoso del mundo. Y el posparto, mi tía, yo me acuerdo que mi tía fue la primera en visitarme al otro día. Y mi tía me dijo, wow, o sea, te estás sentando en el piso. Porque ella llegó y yo agarré un banquito y me senté en el piso. Y yo, sí, cuéntame qué tal. Y ella me venía así, sentada en el piso y me decía, es igualita la cesárea. Sarcásticamente, obviamente. Porque yo estaba sentada en el piso de lo más tranquila, echando los rollos. Y yo, a mí no me dolía nada, de verdad, de verdad que no me duele nada. Hasta el sol de hoy lo único que me molesta a veces es la epidural. La otra pregunta es, ¿Julie ha tomado fórmula? Sí, Julie cada vez que se queda con su abuela, o se queda con su bisabuela, o con sus tías, ella toma fórmula porque a veces no me da chance de extraerme leche. Pero cuando está conmigo, siempre toma tética. O sea, solo toma leche de fórmula cuando está con sus abuelas, etc. Conmigo siempre toma tética. ¿Has tenido momentos donde sientes que no puedes? Señores, sí. Yo he tenido momentos donde digo, Dios mío, ¿qué hago? Dame un descanso. Hay momentos donde me siento con mucho estrés porque me levanto, tengo que hacerle la comida a ella, tengo que hacer nuestra comida, tengo que limpiar, tengo que acomodar, tengo que trabajar en la computadora. Entonces, todo eso obviamente me estresa y a veces sí siento que no puedo, sobre todo porque Julie es una niña que requiere de mucho tiempo porque a ella le gusta estar cargada todo el tiempo. Entonces, sí, señores, a veces siento que no puedo más, a veces me cuesta mucho, pero todo a su tiempo ustedes se van a ir adaptando. Yo me fui adaptando, al principio me costaba mucho más, ahorita me estreso a veces, pero al ratito se me pasa. ¿Sientes que ha sido difícil criar a Julie? Sí, mira, yo creo que criar a cualquier bebé en general es difícil porque tienes que criar a una persona de cero, enseñarle valores, enseñarle a dar las gracias, a pedir por favor, desde pequeñita tienes que enseñarle a comer, tienes que darle comidita, tienes... Obviamente todo eso equivale a criar a una persona y no, no es fácil. Pero bueno, es un don que va contigo cuando das a luz, créanme. O sea, yo antes de dar a luz yo decía yo no puedo y después de dar a luz es como que... Go with the flow. Todo lo vas a ir aprendiendo en el camino. ¿A qué tiempo empezaste a darle agua a la gordita? Otra cosa, Julie toma vitaminas y ¿cuáles? Bueno, la verdad a mí no me han hablado de ninguna vitamina para darle a Julie. Si ustedes saben de alguna, ustedes me pueden escribir, si me la recomiendo, me escriben. Y yo empecé a darle agua apenas empezó a comer. Apenas Julie empezó a comer, yo le empecé a dar agüita porque eso fue lo que me recomendó el doctor. Antes de darle la comida, nunca le había dado agua. ¿Cuántas veces te despierta Julie en la madrugada? Señores, yo creo que Julie se despierta como 5 o 6 veces en la madrugada. Julie se despierta mucho en la madrugada. Bueno, últimamente se está despertando demasiado. Ella antes dormía bien, gracias hasta mañana bebé. Pero resulta que entró como en una crisis y en un salto mental. Y desde entonces no ha vuelto a dormir nada. Pero es que nada. ¿Qué es lo mejor de ser madre? Yo creo que despertar y verla ahí alegre, feliz. Porque yo soy una persona que antes se despertaba súper de mal humor. O sea, yo me despertaba y era que no podía ver a nadie. Y ahorita me despierto y lo primero que pienso es como que la veo y digo, wow. Qué cosa más hermosa es despertarse y tener un ser humano que se está riendo y está feliz. De despertarse, de verte. Se alegra cuando me ve, cuando ve que yo abro los ojos ella. Así que yo creo que eso es lo más hermoso de ser mamá. ¿Cómo le haces para cocinar y cuidar a Julie? ¿Pides ayuda o qué? Bueno, les cuento que sí. Si está David, le doy a Julie. Y si no está David, pues la pongo un ratico en el coche, la pongo un ratico en su parque y la voy moviendo para que no llore. Pero no es fácil, créanme. O sea, cocinar y tener a Julie no es nada fácil porque, como les digo, le encanta estar cagada. O sea, a ella le encanta estar en los brazos. Le tengo miedo a la maternidad. Bueno, les cuento que yo también le tenía miedo a la maternidad. Yo no quería ser mamá porque yo decía que no me gustaban los niños. Y ahora los amo. Amo a todos los niños. Soy muy feliz con niños. Todo llega a su tiempo. Mira, cuando te va a tocar, te va a tocar. Así que no te estreses, no le tengas miedo porque no, no es, o sea, claro que es difícil. Pero es hermoso. Así que cuando te vaya a tocar, te vas a disfrutar tu proceso al máximo. No te, no te estreses. Julie, duerme solita en la cuna y si es así, ¿cómo lo lograste? Señores, no. Julie, duerme con su papá y su mamá en la cama. Sí, señores, en el medio. Lo que hacemos nosotros es que nuestra cama es muy grande. Entonces ponemos almohadas a mano izquierda. Entonces David va aquí, yo voy aquí y aquí va Julie. Por si yo me voy rotando. Pero las almohadas las tenemos literal como un mural de almohadas. Así que ahí no pasa nada. ¿Es muy difícil sobrellevar una vida donde tienes muchas responsabilidades como Madel? Sí, señores, porque obviamente me toca trabajar, me toca cuidar a Julie, me toca hacerle su comida, hacerle la comida a David. Sí, es muy difícil, pero tú vas aprendiendo. Tú vas aprendiendo y poco a poco, miren, el mejor consejo que les puedo dar, se los repito una y otra vez, es un día a la vez. Ustedes vivan un día a la vez. No hay nada mejor que eso. Tú te despiertas mañana y mañana será otro día. Tú hoy no te acuestes pensando en lo que tienes que hacer mañana porque si no te vas a estresar muchísimo, muchísimo. ¿Se ha caído Julie de la cama? ¿Qué has hecho? Me siento lo peor. Sí, Julie se cayó una vez de la cama y yo lloré, literalmente lloré con ella. De hecho, David me hablaba y me preguntaba como que qué pasó y yo estaba en blanco. Yo estaba súper, súper, súper estresada, de verdad. ¿Cómo fue dar pecho por primera vez? ¿Te dolió? Sí, señores, me dolió muchísimo. Primero porque yo no tenía pezón y Julie me tenía que sacar el pezón. Y ese proceso de sacarme el pezón a mí me dolió muchísimo. Sangré. De hecho, les recomiendo, yo me compré unos pezones de plástico. Yo me colocaba los pezones de plástico y eso me ayudaba a... O sea, no me dejó de doler por los pezones de plástico, pero sí disminuyó el dolor. Así que si no tienen pezón tampoco, les recomiendo comprar ese pezón de plástico. Las va a ayudar a que les salga pezón y luego, van a ver, después del mes ya les deja de doler. ¡Qué esperanza! No, les juro, les juro. Ya ahorita a mí no me duele, al menos de que Julie me pegue mordiscos, que sí me los ha pegado. Porque ahorita ya tiene dientes, así que duele más o menos. ¿Cuando Julie estaba recién nacida, no te frustrabas a momentos? Sí, señores, me frustré mucho. El primer mes yo lloré mucho, yo sentía que no podía. Yo, de hecho, hubo un día que yo dije, no, yo no puedo, yo no puedo ser mamá, yo no puedo con esto. Sí. Sobre todo por las hormonas, ustedes tienen que estar conscientes de que las hormonas de una mujer recién dada a luz cambian y son muy volátiles. O sea, pueden cambiar de un momento a otro. Así que yo les recomiendo mucha paciencia y estén atentas a los cambios hormonales, es normal en las mujeres después de dar a luz. Recomendaciones para las estrías. Bueno, la verdad es que yo no he utilizado nada para mis estrías. Siguen ahí, bien pelitas, pero las amo. Así que no te puedo dar ninguna recomendación porque de verdad que no he hecho nada para las estrías. Lo único que me hicieron fue como un tratamiento de despigmentación que fue como para blanquear la zona porque saben que me quedó como la pancita, me quedó muy negrita. Entonces, lo que hice fue un tratamiento para eso. ¿Qué fue lo más difícil de vivir sola con la pequeña Julie? Bueno, yo creo que aprender a cocinar, aprender a cocinar al mismo tiempo que la cargaba, al mismo tiempo, todo eso ha sido muy, muy difícil. ¿Tuviste mal embarazo, achaques? Sí, yo vomité demasiado al principio del embarazo. Ustedes no se imaginan, de verdad, yo vomitaba y vomitaba y vomitaba. De hecho, me broté toda la cara, eso fue horrible. ¿Cómo te sientes de tener una vida diferente y sentirte una mamá joven con responsabilidades? Estoy cambiando toda mi vida. Obviamente mi vida antes se basaba en otra cosa, pero de verdad que ahorita me siento muy bien, me siento muy tranquila y me siento muy, muy feliz. ¿Cómo te fue con las hormonas? Tengo cinco meses y me vuelven loca. Yo sé, yo también soy súper sensible. Créeme, te entiendo demasiado, pero mira, ten paciencia que todo va a cambiar, apenas deja luz, apenas ya tengas como un mes o dos meses de posparto, todo va a cambiar y todo va a mejorar. Paciencia, amigas, mucha paciencia. ¿Julieta te ha mordido? Sí, Julieta me muerde, me muerde mucho espesón mientras amamando. Sobre todo ahorita que a veces le duelen mucho los dienticos, entonces me pega mordiscos, pero para esto también hay que tener paciencia, señores. ¿Usaste el método baby leg winning? Mire, yo lo utilicé al principio, yo lo utilicé al principio, pero Juli tendía a como que hacer para ahogarse mucho, entonces yo me estresé y le di yo su comidita de papillas y ya, señores. No me di, o sea, no me di mala vida por eso. ¿Cómo ha sido tu proceso para que Juli deje de tomar leche materna? Bueno, seguimos en ese proceso porque Juli sigue tomando leche materna. ¿Te sientes mala madre o que no estás haciendo las cosas bien? Yo sí, y a mi bebé también. Bueno, te entiendo, a veces uno se siente como mala mamá por no hacer lo correcto, pero fíjate que tú siempre tienes tu instinto, tú tienes que confiar en tu instinto. Si tu instinto te dice no, hagas esto, entonces tú no haces esto. Siempre confía en tu instinto, siempre confía en ti, que Dios te dio un don maravilloso. Así que ten mucha paciencia. ¿Hasta cuándo tienes pensado darle pecho a Juli? Señores, no lo sé, no lo sé, no me pregunten por qué no lo sé. De verdad, me siento muy frustrada por esto porque no sé cuándo tomar la decisión. Es muy difícil. El destete es algo muy, muy difícil. Yo siento que mientras más grande se pone, más difícil es destetarla porque más cariño le ha agarrado a la teta. Entonces, de verdad que el destete ha sido algo muy, muy, muy complicado. Yo no lo he intentado, yo lo intenté, pero después fue como que no, mejor no. Porque Juli cuando se enfermó solo quería teta. Entonces, imagínense si se hubiese enfermado y no hubiese querido más nada. Yo me muero. Gracias a Dios, por lo menos solo tomó teta, pero tomó algo. ¿Hasta qué mes te acostumbraste a la maternidad? Bueno, señores, yo me sigo acostumbrando. Relax. O sea, de verdad, ustedes se van a acostumbrar poco a poco. No se estresen, vayan con calma, relájense, respiren profundo. No, o sea, no es un momento que te acostumbras. Yo creo que todavía no me acostumbraba porque todavía en las mañanas me cuesta despertarme. En las noches me cuesta acostarme a las 8 con ella para yo descansar. O sea, poco a poco supongo que te vas a ir acostumbrando. No lo sé, de verdad. Yo creo que todavía sigo en ese proceso. ¿Cómo bajaste de peso tan rápido y quedaste con ese cuerpazo luego de tener a Juli? Bueno, les cuento que yo no sé cómo lo logré. O sea, yo no tengo idea, yo no he hecho nada, nada, nada de dieta. Y de verdad, de verdad, no sé cómo lo he logrado, pero bajé de peso. Yo creo que fue la teta que me ayudó porque yo no he hecho ningún tipo de dieta, no he hecho ejercicio. Bueno, ahorita últimamente estoy bailando, pero es lo único que he hecho de ejercicio. ¿Esa muñequita duerme toda la noche? No, para nada, no duerme. No duerme ni la mitad de la noche. ¿Qué pasó con el papá de tu hija? Señores, nada, ¿qué va a pasar con el papá de mi hija? El papá de mi hija me ama, me adora como la vaca al toro, yo lo amo a él. Todo bien, todo bien con el papá de mi hija, estamos muy bien, gracias a Dios. Simplemente a ese señor, a ese señor viejo, joven, no le gustan las cámaras. Y hay que entenderlo, pues no a todo el mundo le gustan las cámaras y ya. Por eso es que yo no hago videos con él porque no le gustan. ¿Cuáles eran tus planes próximos antes de quedar embarazada? Miren, yo por eso le doy gracias a Dios todos los días de que tuve a Julieta. Porque yo no tenía planes, yo no tenía sueños, yo no tenía como que metas a cumplir antes de que Julieta llegara a mi vida. Yo hacía mi semana pensando a dónde iba a rumbear el fin de semana. Como una mujer joven, no tenía como un plan de que yo digo, quisiera hacer esto. No, les juro, o sea, gracias a Dios Juli llegó a mi vida, me han sacado muchos planes, me han sacado muchas cosas hermosas. Y de verdad que les digo, sin quedar embarazadas obviamente, pero recapaciten a veces. Disfrútense su tiempo en familia, porque yo era una persona que no se disfrutaba el tiempo en familia. Yo se los coloqué en un post, siempre estaba con mi familia pensando en qué voy a hacer después con mis amigos, a dónde voy a salir con mis amigos y nunca me disfrutaba el presente. Y desde que llegó Juli a mi vida yo me disfruto el presente 100%, Maxi en el fondo. Bueno, ignoren a Maxi, ¿cómo haces para sacar tiempo para ti? Bueno señores, yo lo que hago para sacar tiempo para mí es agarrar a la bebé, traérsela a su abuela, se la tiro a la abuela, se la tiro al papá. Y yo digo, miren, agarren a esta muchachita que yo me voy. Me voy para la peluquería, me relajo, eso sí, a mí me llama. Mi mamá no me llama cuando se la dejo, pero a mí me llama. ¿Cuánto te falta? Pero así es que saco tiempo para mí, porque si no, no saco tiempo nada. Usted tiene que agarrar a esa muchachita, se la deja del padre, yo no sé, y se va. ¿Cómo haces para dormir a Julieta y si tienes apoyo la mayoría del tiempo de David? Señores, David tiene el sueño demasiado profundo, o sea, ya yo he intentado mil maneras de que él se despierta y él no se despierta. Las noches me tocan a mí, las mañanas me tocan a él y así vamos. ¿Cómo describes el dolor del parto? Miren, a mí no me dolió nada el parto, no me dolió nada. O sea, yo estuve pujando, como les dije, 3 o 5 minutos. Para mí el parto fue lo más fácil del mundo, yo creo que lo más complicado de llevar fueron las olas uterinas, que son contracciones. Y sin embargo, Dios nos dio un don, de verdad. O sea, yo creo que las mujeres, creo fielmente que las mujeres nacimos para esto. Así que de verdad, que el parto que no duele, chica, que tú puedes parir. Bueno, bebés, y eso fue todo por hoy. Los amo muchísimo, muchísimo. Por favor, díganme, díganme qué videos quieren. Yo sé que yo casi no los consiento, pero esta vez los voy a consentir. Pónganme en los comentarios qué video quieren ver el próximo martes. Los espero el próximo martes a las 7 y 15. Los amo muchísimo, bebés. No olviden suscribirse a mi canal, activar las notificaciones, seguirme en mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y no olviden que TikTok es distinta a todas las demás redes sociales. Los amo muchísimo, bebés. Bye.